Bueno, este, en principio quisiera agradecer a mis padres, al Señor Israel y a la Señora Esperanza quienes me han dado la oportunidad de vida y agradecer a Dios por ese gran regalo que me ha permitido tener en esta vida a un ser, a un ser humano que es parte de mi vida, mi adoración, a mi chiquitín Will Christopher Carvajulca, que lo adoro con todo mi alma. Y para Él yo quisiera con mucho cariño dedicarle unos acordes musicales, porque sé que Él está siempre conmigo y siempre Él estará. Para ti, hijo mío, te adoro, te amo, eres mi vida, corazón. Chiquitín Mi chiquitín, pedazo de cielo, mi chiquitín, rayitos de luna Mi chiquitín, pedazo de luna, mi chiquitín, rayitos de luna, tienes mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquitín, ahí te bendiga, chiquitín, chiquitín. pides mis pasos, mis últimos días, como ahora cuido de ti chiquitingo, que nada falte en tu presidencia, contra los males, contra la pobreza, está tu cuerpo cerca que a mi lado. Solo te pido cuando seas grande, cuido de mis pasos, mis últimos días, solo te pido cuando seas grande, cuido de mis pasos, mis últimos días, como ahora cuido de ti chiquitingo, que nada falte en tu presidencia, contra los males, contra la pobreza, está tu cuerpo cerca que a mi lado. Solo te pido cuando seas grande, cuido de mis pasos, mis últimos días, solo te pido cuando seas grande, cuido de mis pasos, mis últimos días, como ahora cuido de ti chiquitingo, que nada falte en tu presidencia, contra los males, contra la pobreza, está tu cuerpo cerca que a mi lado. Mi chiquitín, pedazo del cielo, mi chiquitín, rayito de luna, mi chiquitín, pedazo del cielo, mi chiquitín, rayito de luna, que nada falte en tu presidencia, que nada falte en tu presidencia, que nada falte en tu presidencia, contra los males, contra la pobreza, está tu cuerpo cerca que a mi lado. Solo te pido cuando seas grande, pides mis pasos en tu último día. Como ahora pido de ti chiquitito, que nada falte en tu existencia. Contra los males, contra la pobreza, está tu piel, tú aquí a mi lado. Te amo hijo mío. Te amo.